Y siguen llegando reacciones del golazo de Luis Díaz hoy con el Liverpool Ahora revisemos como se narró en el mundo Tras sacarse a 4 futbolistas, el colombiano sacó un remate que sorprendió a muchos Escuchemos el gol del colombiano Díaz en diferentes idiomas Le gol de Luis Díaz La記bancia del colombiano Luis Díaz es sublime Ahora mismo ya es consciente de la queda legado Luis Díaz vuelve a la colega dentro de la área del colombiano Sigue Luis Díaz el zapatazo ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Luis Díaz! Así reacciona un equipo grande. Ante la adversidad se crece. Estaba contra las cuerdas. Perdiendo contra diez. Casi sin opciones de banquillo atacantes. Luis Díaz trazó una autopista. La baja Milner. Elliott, Arnold, Fabinho. Allí está Alexander Arnold. Gana el equipo de Patrick Viera. 1 a 0. La pelota para Alison Becker. Van Dijk. Solito arriba haciendo sombra. Wilfred Sajá mete la pelota larga. Phillips. Allí se filtra el colombiano. Le quedó incómodo. Contra dos para marcarlo. Uno es Klein. Tira Díaz. Con diez, Liverpool fue expulsado por una soncera. Darwin Núñez, jugador importantísimo en este nuevo equipo de club. Pasa Díaz. Tres por el camino. Díaz. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Fue Luisito! 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 ¡1 a 1! Un gol extraordinario del colombiano que había hecho poco. Esto vale todo por ahora. ¡1 a 1 lo hizo Luis Díaz! Esto vale todo porque este es el empate cuando recién el equipo se quedaba con 10 jugadores. Luis Díaz coge, engancha 1, engancha 2, se envasa 4 jugadores, mantiene la pelota, ni siquiera levanta la cabeza y remata la portería. Sabe dónde está ubicado el arco, la celebración de todo el estadio, la celebración de Jorgen Klopp en un empate que le da un respiro. Le da un respiro cuando se vienen 3 modificaciones. Primer gol en la temporada para el colombiano Luis Díaz. Y va a buscar a la jugular la ventaja Liverpool. Falta, el árbitro dice que puntearon la pelota, se vienen los cambios. Luis Díaz na bola cortó para dar para cá, chamando, recebe, va a pintar el golazo, Luis Díaz vai pintar, va a pintar el golazo. ¡1 golazo! ¡1 golazo! ¡1 golazo! ¡1 golazo no Luis Díaz! ¡1 golazo no Luis Díaz! ¡1 golazo no chão, no chão, na grama, na raça, na bola! ¡1 golazo no chão, na grama, na raça, na bola, trocação de passe, Robinson para dentro, Luis Díaz puxou, 4 jogadores de marcação, ele veio, costurou, limpou, driblou, meio, muda ali, ó, ele puxou aqui na meia lua da grande área de perna esquerda, perna direita, mandou a sarrafada, agora faz um golazo, faz um golazo aqui o colombiano Luis Díaz. ¡1 golazo! ¡1 golazo! ¡1 golazo! ¡1 golazo no Luis Díaz! ¡1 golazo, 1 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 golazo! ¡1 golazo no Luis Díaz! Eu já tinha contado a bola, eu falei, vai pintar o golazo, vai pintar o golazo, cara, daqui eu já tava sentindo. Vem da bola, já dominou de novo, livre puxou. La pelota la tiene Lucho Díaz, un hombre que se va dando la vuelta porque la venía marcando y toca para Robertson y Robertson para levantar y toca otra vez para Lucho va Díaz, tiene que mostrar rebeldía se viene Díaz, gran gambeta del área, la tiene Díaz le va a pegar el arco, pégale papá que es gol pégale papá que es un golazo, ¡qué golazo! Lucho Díaz ¡qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Colombiano, colombiano, magnífico crack! Metió una gambeta endiablada como contra Perú como en aquel magnífico partido de la selección Colombia cuando ganamos el tercer puesto aquí volvió a ser el mismo gol igualito en un enganche, en una gambeta dejó en el camino varios hombres desde la izquierda recortando contra el área y desde la media luna clavó un remate excepcional contra el palo izquierdo del arquero, del arquero español empata el Liverpool cuando las papas queman, aparece el colombiano señoras y señores, un golazo fenomenal de Luis Díaz, 61 minutos, Liverpool 1 Crystal Palace 1, lo hizo el bueno colombiano, sí, el bueno de Lucho Díaz a los 62 de juego que golazo, que golazo, ¿sabe cuántos adversarios eliminó, pibe? un gol maradoniano o mesiano, eliminó a 7 oponentes a 7 oponentes, desde el momento en el que recibe la bola por la izquierda y arranca en zig zag, gambeteando les dije que esa era la fórmula les dije, esa es la fórmula hay que gambetear, hay que provocar duelos hay que eliminar adversarios y lo hizo Lucho Díaz empezó a eliminar al uno al otro, al otro al primero, al segundo, al tercero al cuarto, al quinto, al sexto al séptimo y cuando tuvo la oportunidad de rematar la pone al rincón en un gol de la Madonna y además en un gol determinante que le salva la papeleta y los muebles a la Liverpool, mi querido pirulón cuando se hicieron los cambios en Liverpool, ¿no? oiga, ¿usted qué cree? ¿que iba a sacar a Díaz o no? yo sí creo porque además tenía amarilla no se podía arriesgar por ahí que se expulsara a mí me huele que de pronto lo iba a sacar pero después de esa jugadota y después de ese golazo mamita querida, no lo podía sacar no, no lo podía sacar porque ahí ya se conectó Díaz con el partido ¿no? ahí ya Díaz se conectó con el partido ahí Díaz ya se conectó con el juego y ahí Díaz ya se conectó con el Liverpool y conectó al estadio es que una jugada de estas y un gol de estos lo que hace es conectar a todo el mundo y era lo que necesitaba el Liverpool conectarse y ahí apareció en un momento caliente y determinante el colombiano Lucho Díaz cuando todo era difícil para el Liverpool y les dijimos pibe a los 500 la mete y la metió o no la metió la metió o no la metió Pirulo sí, la metió usted sabe que aquí esto eso cumple eso se cumple porque se cumple a los mil likes mete el otro pues a los mil mete el otro así que dale camino Pirulón que la gente me regale DIJVERS DIJVES DIJورS DIJ 확인 DIJES DIJRS DIJERS DIJRS DIJS DIJRS DIJS DIJRS 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.